Música Muy bien, muy buenos días hermanos, que gozo poder compartir esta mañana este tiempo de alabanza que prepara nuestro corazón, cual un arado que va abriendo los surcos para que luego caiga la bendición de la semilla, de la palabra de Dios pero antes de entrar en el tema que nos va a ocupar esta mañana quiero tomar unos breves minutitos para contaros algunas cosas porque en realidad con esto de que ya vamos muy jugados con el tiempo y casi no damos anuncios ni nos entretenemos en nada porque precisamente el tiempo es limitado pero esta mañana yo quiero contaros algunas cosas interesantes como sabéis desde que comenzó el confinamiento comenzamos a emitir por Youtube y por Facebook los cultos de la iglesia los domingos, devocionales muchísimas cosas para los niños en fin, una serie de cosas que han sido de muchísima bendición yo tengo aquí unas notas que dice que creamos contenido desde el mes de marzo del 2020 y esta semana, esta mañana, para ser más precisos pues hemos llegado a los 5.086 suscriptores en el canal de Youtube, no estoy hablando de Facebook 5.086 suscriptores en el último mes de septiembre se han agregado a nuestro canal 1.329 personas hemos tenido 60.235 visualizaciones y ya no hablo de los minutos reproducidos porque ya son cifras que ni vamos a recordar hemos tenido 3.400 me gusta 417 comentarios 432 publicaciones y 2.741 personas han compartido lo que nosotros estamos poniendo también cada semana la gente agradece al grupo de alabanza las alabanzas que se grabaron en el confinamiento siguen usándolas siguen siendo de muchísima bendición y mucha gente deja sus comentarios agradeciendo la tarea realizada yo tengo aquí algunos comentarios porque es imposible leerlos pero, por ejemplo desde la Ciudad de México Graciela nos dice gracias a Dios por los devocionales esto es de lunes a viernes a las 9 y media Dios bendiga hermano gracias por sus estudios de la palabra Dios por su amor nos tiene paciencia dándonos segundas oportunidades y que aún en nuestras carencias y debilidades Él está con nosotros como poderoso gigante Graciela desde Puerto Rico Dios le bendiga hermanos desde la ciudad de Bayamón, Puerto Rico me gozo con sus locuras divinas adelante en Cristo buen día pastor nos dice Jenny Zambrano me lleno de alegría de verlo y seguir y dejarse llevar y prepararse para las sorpresas divinas este está haciendo referencia al mensaje de Manolo Sierra que nos habló de las sorpresas divinas como se lo dijo en la prédica esto es de Latinoamérica Dios hará que su misión crezca llevando el evangelio por todo el mundo y así podríamos estar llenando un montón de páginas de personas que nos agradecen que mandan saludos y esta que viene destinada a la iglesia gracias pastor por tan hermoso devocional todas las ricas enseñanzas que hoy nos regala gracias por recordarnos sobre el tesoro que es la que es la virtud que es la humildad y mansedumbre el Señor le bendiga y le guarde doy gracias al Señor por esta congregación tan esforzada valiente y sabia en las cosas del Señor así que hermanos sintámonos todos parte de esto de que Dios nos está usando en este momento en la pantalla está saliendo el teléfono de la iglesia está saliendo el correo electrónico también para los que nos están viendo desde casa y de otros países y nos encantaría recibir sus noticias su testimonio que nos escriban que nos cuenten lo que el Señor está haciendo en sus vidas a través de el ministerio de la iglesia esta mañana cuando me he levantado he encontrado un saludo que viene desde Houston Texas y se trata de un hermano que conocemos que hemos conocido ya desde nuestra niñez que se llama Paco Fernández este ya es un hermano muy mayor y ha descubierto el canal de Manolo Sierra y el nuestro y dice me regocijo al experimentar el factor sorpresa viendo y escuchando juntos a los pastores siervos José Manuel Sierra y Walter Ofkan fieles de Dios omnipotente soberano estoy rebosando de un gozo celestial al escuchar los testimonios con mucho pero mucho amor bendiciones siempre unidos en oración y hermanos este señor que se llama Paco Fernández cuando yo viajé a Estados Unidos en el año 1988 acababa de nacer nuestro hijo Pablo yo estaba en Estados Unidos en 45 días en un congreso para evangelistas y este hermano Paco me llevó a su casa a cenar y me llevó a una habitación en el primer piso y me dijo mira esto es para que se lo lleves a tus hijos para que tus hijos aprendan música y con esto sirvan al señor y sabéis que era un acordeón un acordeón y yo le dije Paco lo siento pero es que ya no me puedo llevar esto a Argentina ya los hermanos de las iglesias en esos 45 días me habían dado tantas cosas aparte que acababa de nacer Pablito así que os imagináis era imposible de hecho me presenté para despachar el equipaje con más de 300 kilos llevaba una carta de los pastores de la iglesia pidiendo que me admitieran con semejante cantidad de kilos y tal y yo le dije mira es imposible que yo me lleve este acordeón no habrán pasado seis meses un día nos timbran en casa en Mendoza quien era Paco con el acordeón había viajado él a Mendoza y había dispuesto un tiempo para que tuviésemos ese acordeón acordeón que por cierto está aquí que lo hemos usado a veces Tony Pablo Sam han tocado en ese acordeón y mis hijos no tocan acordeón Paco que no me vas a escuchar ya te lo dije el otro día ninguno de mis hijos toca el acordeón pero los cuatro sirven al Señor con instrumentos musicales también y sin duda alguna eso fue un incentivo y un desafío fijaos vosotros la vuelta de la vida y ahora después de tantos años casi sin comunicarnos esta semana él se ha puesto en contacto con nosotros hemos recordado todas estas cosas hermosas sorpresas divinas Dios hace maravillas hermanos tenemos un Dios precioso por eso estamos hablando estas semanas de locuras divinas y hoy nos toca hablar sobre el camino a la victoria vamos a estar esta semana meditando en una historia apasionante de la Biblia que es la historia de un general de un hombre de Dios formado a los pies de otro hombre de Dios que se llama Josué Josué y vamos a tener una idea principal antes de abrir el texto bíblico quiero dejar con vosotros la idea principal que nos va a ayudar esta mañana en la meditación y que esperamos también desarrollar a lo largo de la semana porque será imposible en esta mañana hablar de todos los pasajes bíblicos que se han escogido para el devocional que tenemos el cuadernillo la idea principal en esta mañana es la siguiente en la batalla espiritual que libramos los cristianos debemos esforzarnos y ser valientes porque no triunfaremos sin luchar ni alcanzaremos la victoria sin sufrir oposición toda conquista exige un sacrificio toda conquista exige un sacrificio debemos esforzarnos y ser valientes porque no hay triunfo sin lucha no hay victoria sin oposición no hay conquista sin sacrificio en la batalla que los cristianos somos desafiados a librar cada día de nuestra vida la vida cristiana es una vida continua de conquista pero para conquistar debemos comprometernos debemos estar dispuestos a pagar un precio hay un sacrificio porque toda victoria lo exige y la vida de Josué es apasionante la primera vez que vemos a Josué la encontramos en éxodo capítulo 17 allí se está librando una batalla Israel tiene que enfrentar a Malek y Josué es el general de los ejércitos de Israel que libra la batalla contra Malek mientras Moisés ha subido a la cumbre del monte y dice la historia que cuando Moisés levanta sus manos el ejército de Israel Josué prevalecía contra Malek pero cuando los brazos de Moisés se cansaban él bajaba los brazos y entonces a Malek comenzaba a prevalecer entonces Aarón y Ur que están en la cumbre del monte ponen una piedra sientan a Moisés y se ponen a su lado sosteniendo en alto las manos del siervo de Dios y de esta manera dice la escritura que Israel deshizo a Malek así que hermanos esta es una figura preciosa de la oración comunitaria esta semana el viernes lo compartía con los hermanos en la reunión que hacemos de Zoom a las nueve y media de la noche que hermoso tiempo de oración derramando nuestros corazones en la presencia del Señor es cierto que el creyente debe orar en su vida personal debe vivir una vida de comunión lo vamos a ver en unos momentos pero que importante es la oración comunitaria en el contexto del Nuevo Testamento las epístolas pastorales la mayoría de los mandamientos están en el contexto de orar juntos hermanos de reunirnos para orar de convocar al Señor juntos levantar juntos nuestros corazones al Señor y en ello hay una bendición así que la primera vez que aparece Josué en la historia bíblica es en Éxodo 17 y la última es al cerrar su libro cuando él convoca al pueblo para hacer un desafío final y les dice escogeos hoy a quien sirváis pero yo y mi casa serviremos al Señor ese es el desafío con el que Josué se despide del pueblo de Israel pero en el devocional que vamos a comenzar mañana lunes tenemos una lectura previa al libro de Josué es la que vamos a encontrar en números capítulo 13 así que los que tenéis la biblia si me queréis acompañar no vamos a leer tampoco toda la historia porque son muchos versículos pero vamos a hacerlo bajo el siguiente título complejo de langosta complejo de langosta ¿por qué? bueno la historia nos dice aquí en números capítulo 13 versículo 31 dice más los varones que subieron con él con Caleb y con Josué dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así les parecíamos a ellos aquellos que conocéis la historia bíblica ya sabéis a lo que me estoy refiriendo en números se nos cuenta que el pueblo había venido a Moisés para decirle que envíe espías a la tierra prometida y aquí si leemos números da la impresión de que es Dios el que los manda en el capítulo 13 versículo 1 leemos que Dios es el que manda a los espías sin embargo en Deuteronomio capítulo 1 vamos a ver que Moisés dice vosotros vinisteis a mí y me dijisteis enviemos espías a que nos reconozcan la tierra entonces esto no es una contradicción la idea básica es que la sugerencia fue del pueblo y que Dios dijo bueno vale ya que quieren saber haz lo que ellos te están pidiendo y es precisamente esto lo que hace Moisés enviando estos dos espías uno de ellos es Josué el otro es Caleb recorre la tierra durante 40 días y este que acabo de leer es el informe tierra que traga a sus moradores Dios les había dicho que era una tierra donde fluía la leche y la miel allí hay gigantes que nosotros ante ellos parecíamos como langostas por eso hablo aquí de hablo aquí de el complejo de langostas el que es incrédulo no tiene en cuenta lo que Dios ya ha hecho lo que hace hoy y lo que hará mañana porque amados hermanos quiero que nos demos cuenta en esta mañana que estos incrédulos espías que han subido a reconocer la tierra y que traen este informe negativo no eran ateos no eran de pueblos idólatras lo que hoy podríamos llamar nosotros no es que no eran inconversos eran gente de dentro del pueblo eran príncipes de todas las tribus representantes de cada una de las tribus de las 12 tribus del pueblo de Israel entonces aquí estamos hablando de la incredulidad de un pueblo que había visto la mano del señor que habían visto el poder del señor sacando al pueblo de Israel de Egipto que habían visto al señor alimentando al pueblo de Israel dando de beber al pueblo de Israel y dándoles victorias como contra Amalek pero cuando dentro del pueblo de Dios surge la incredulidad surge porque olvidamos lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas en la vida de la congregación en nuestras familias en el testimonio de tantos hermanos a los que hemos visto confiar y descansar y experimentar la salvación de Dios el incrédulo el creyente incrédulo valga la redundancia se olvida de lo que Dios ha hecho deja de creer en lo que Dios hace hoy en que Dios está vivo y activo en el planeta tierra en nuestra vida en nuestras circunstancias diarias Dios está presente está observando nuestra vida conoce nuestros sentimientos conoce nuestra necesidad conoce la realidad de cada uno de nosotros pero el incrédulo deja de ver la mano de Dios en el día a día y lamentablemente dejan de confiar en lo que Dios puede hacer hace unos domingos atrás o creo que fue el primer domingo que nos pudimos reunir en junio os hablé de una frase que hoy quiero recordar los finales para la gratitud los comienzos para la fe cada día de nuestra vida es el final de algo y el comienzo de otra cosa y el creyente es una persona que debe aprender a ser agradecido por lo que Dios ha hecho por lo que Dios le ha dado y a confiar en lo que Dios hace y aún hará porque él ha prometido estar con nosotros como se lo había prometido al pueblo de Israel voy a introduciros en una tierra que es mía yo os la quiero dar pero el pueblo incrédulo primero se revela contra el plan de Dios y su voluntad dice en el capítulo 14 versículo 3 ¿por qué nos trae Jehová esta tierra para cara a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? fijaos el comentario de este pueblo se revelan contra el plan de Dios y contra su voluntad luego se revelan contra el pacto que Dios había establecido con ellos en Éxodo capítulo 24 está el relato de ese pacto que Dios hace con Israel en el cual Dios le dice os voy a introducir a una tierra que tengo preparada para vosotros ellos en este sentido al menospreciar la tierra prometida y decir es tierra que traga a sus moradores estaban menospreciando el pacto y además estaban revelando contra la autoridad de Moisés y de Aarón y dicen escojamos un jefe en el versículo 4 y decían el uno al otro designémonos un capitán y volvámonos a Egipto fijaos vosotros ahora Josué y Caleb que hablan con ellos dice el verso 6 Josué hijo de Nún y Caleb hijo de Jefone que eran de los que habían reconocido la tierra rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra buena en gran manera si Jehová se agradara de nosotros él nos llevará esta tierra y nos la entregará tierra que fluya leche y miel no se hay rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nosotros los comeremos como pan y verso 10 entonces toda la multitud habló de apedrearlos en la misericordia de Dios ante el el rechazo del pueblo ante el informe negativo de estos espías incrédulos el pueblo se revela y comienza a llorar y hacer duelo y quieren matar a Moisés y Aarón y quieren volverse a Egipto y entonces hay una última oportunidad Josué y Caleb se levantan para decir al pueblo no, no, no no es así Dios ha estado con nosotros Dios ha prometido darnos Dios es el Dios que tiene una voluntad soberana podemos confiar en él era el último llamado y el pueblo que hizo habló de apedrearlos y entonces dice el verso 10 la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel Dios le salva la vida a Caleb y a Josué porque el pueblo ya estaba pensando en apedrearlos es decir que el resplandor de la gloria de Dios se levantó para protegerle ese coro de desesperación todo el mundo se le unió el mayor temor de ellos estaba haciendo realidad al perder la perspectiva el pueblo se vio atrapado en la emoción del momento y se olvidaron del Dios que conocían del carácter y del poder de Dios que hubiese pasado si ese pueblo en lugar de dejarse llevar por esa queja y esa visión negativa escuchaban a Caleb y a Josué si en lugar de comenzar a llorar por Egipto se levantaban y decían es cierto Dios no va a dar la conquista la tierra es de Dios él ha prometido entregarla que hubiese pasado que hubiesen conquistado la tierra prometida en mucho menos tiempo y con menos esfuerzo por eso antes de dejarnos llevar por la queja por el espíritu de desánimo que a veces nos invade ante las situaciones tan fuertes que estamos viviendo antes de que nuestro corazón se quebrante y nuestros brazos se bajen debemos reflexionar en cuanto al llamado de Dios porque sabéis una cosa 40 años después cuando Josué envía a los espías en secreto solo dos para que vean Jericó ¿sabéis que le dice Raab? estamos temblando pero no porque habéis cruzado el Jordán estamos temblando porque Dios los sacó de Egipto porque sabemos cómo cruzaste el Mar Rojo 40 años habían estado temblando sabiendo que había un pueblo que venía a ocupar la tierra pero ellos no creyeron y sus cuerpos fueron sepultados en el desierto hermanos es una advertencia seria para los creyentes ¿cómo está nuestro corazón? ¿cómo está nuestra visión? Dios tiene que intervenir en juicio contra este pueblo cuyos hijos por los cuales ellos lloraban y lamentaban 40 años después entrarían a disfrutar de la tierra prometida pero ellos no entraron jamás y el salmo 95 dice no endurezcáis vuestros corazones no los endurezcáis hebreos lo recuerda otra vez hay un reposo para el pueblo de Dios hay una experiencia de fe de confianza de descanso que no solo la vamos a experimentar cuando vayamos al cielo hay muchos que hablan de la canaán celestial es cierto que en un sentido canaán la tierra prometida nos habla del cielo pero también nos habla de la vida cristiana victoriosa hermanos aquí en la tierra eso está al alcance de nuestra fe de nuestra confianza en el Señor pero no tenemos que dejar que nuestros corazones se endurezcan tenemos que levantar nuestros ojos nuestra visión confiar en el Dios que nos ama que nos ha salvado que ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida en el pasado que las hace en el presente y las hará en el futuro pero tenemos que confiar y apropiarnos de esas promesas por eso cuando vamos a Josué capítulo 1 nos encontramos ahora con la siguiente ley capítulo 1 de Josué versículos 1 al 9 aquí tenemos ya de lleno la historia de Josué hemos saltado unos cuantos capítulos de cuando Josué es reconocido cuando Moisés ya sabe que va a morir cuando Moisés le pide a Dios que quede alguien a cargo del pueblo y entonces Moisés pone las manos sobre Josué para que sea reconocido por el pueblo y estamos ahora en Josué 1 y dice la escritura aquí que aconteció después de la muerte de Moisés siervo de Jehová que Jehová habló a Josué hijo de Nún servidor de Moisés diciendo mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel yo se he entregado como lo había dicho a Moisés todo lugar que pisare la planta de vuestro pie y aquí tenemos el segundo punto de esta mañana la ley del pie la ley del pie significa que Dios entregaría aquel territorio que ellos conquistaran por medio de la fe esa es la ley del pie deuteronomio capítulo 1 versículo 8 dice Dios mirad yo os he entregado la tierra entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham Isaac y Jacob que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos versículo 21 mira Jehová tu Dios dice Moisés te ha entregado toda la tierra sube y toma posesión de ella como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni desmayes no temas ni desmayes versículo 27 y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo porque Jehová nos aborrece nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos todo lo que vemos en lo que Dios y Moisés están diciendo aquí es que Dios el derecho perdón el derecho de la conquista era de Dios porque la tierra era suya y Dios la daría en base a la santidad y la fe y voy a decir algo que puede sonar doctrinalmente incorrecto pero lo quiero decir Dios quiere dar pero no regala nada como Walter es que no es un Dios de gracia si Dios da la salvación por gracia no podemos nosotros ganarla por nuestros propios medios de ninguna manera envió a su hijo a morir en la cruz del calvario y él obró nuestra salvación y su gracia se derramó abundantemente como dice Pablo sobre mí juntamente con la fe y el amor que me fueron dados en Cristo Jesús pero luego en la vida cristiana hay que conquistar el descanso el reposo prometido por Dios en la escritura para el creyente que confía es para el creyente que confía el que no confía no va a tener nada Dios tiene tesoros inagotables pero no los despilfarra los invierte el título de propiedad era el regalo de Dios la posesión de la tierra era en respuesta a un andar obediente por esa razón no debemos darle el control de nuestra vida a otra cosa que a la fe no debemos darle el control de nuestras vidas al miedo no debemos darle el control de nuestra vida a la ansiedad no debemos darle el control de nuestra vida al temor ni al desánimo ni a la preocupación hermanos la insatisfacción y el desánimo en nuestras vidas no viene por la ausencia de cosas sino por la ausencia de visión Dios le da a Josué la visión del territorio que tiene preparado para ellos y que ellos deben conquistar si seguimos leyendo aquí verso 4 desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates toda la tierra de los Eteos todo esto es lo que yo tengo para ti pero sube y toma posesión de ellos hermanos si no subes tú no lo voy a hacer yo si no subo yo no lo podrás ser vosotros por mí cada creyente tiene ese desafío de fe cada creyente es convocado a vivir en la ley del pie porque cuando se hace efectiva la ley del pie cuando se hace efectiva cuando se hace realidad en mi vida la ley del pie bueno en primer lugar cuando se vive bajo autoridad cuando se vive bajo autoridad dice aquí Josué servidor de Moisés si después vais al final del libro vais a ver que dice Josué siervo de Dios pero aquí le presenta en ese rango en esa cadena que debe armarse siempre en nuestra vida todos somos llamados a vivir bajo autoridad porque el que no vive bajo autoridad no tiene autoridad el que no vive bajo autoridad en su vida espiritual en la vida cristiana en el ministerio en la iglesia en el hogar en todo lugar el que no vive bajo autoridad no tiene autoridad en la biblia no está prevista la existencia de personas sin autoridad sobre ellas la santidad de todo siervo es estar bajo autoridad si no estoy bajo autoridad jamás tendré santidad y lo que la iglesia hoy necesita es autoridad no autoritarismos ni mandamases necesitamos hombres y mujeres que experimenten en su vida el vivir bajo la autoridad de Dios armando una cadena de autoridad en sus vidas para desarrollar su ministerio mi siervo Moisés ha muerto ahora pues levántate y pasa este Jordán hermanos Dios entierra a sus siervos pero sigue con su obra ah es que hombres como esos no los vamos a ver nunca más esta semana me llegó un uno de estos vídeos de un grupo familiar en el que tengo donde una persona con muy buena intención comienza a hablar de su generación que es la mía y dice somos una generación única somos la generación de lo que jugamos con las canicas en la calle de los que andábamos en bicicleta de los que no sé qué brindo porque esta generación es única mira hermanos cuando yo me levanto y digo que Dios o que ya no vamos a ver hombres y mujeres de santidad y de fe que hombres como los que han muerto y que recordamos y yo tengo un aprecio y un amor por personas que marcaron mi vida y que me dejaron una huella tremenda en mi corazón y ya están en la presencia del Señor pero si yo creo o se me ocurre pensar que ya no voy a ver hombres como esos estoy siendo un incrédulo estoy negando a Dios estoy diciendo que Dios ha dejado de trabajar y de levantar hombres y mujeres con temor con santidad con pasión por la obra por Dios por la adoración por la palabra de Dios eso no va a pasar hermanos no va a pasar porque la obra es de Dios la iglesia es de Dios él dijo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella gloria a Dios por esos hombres y mujeres que nos han dejado un legado pero amados hermanos la misma gracia que fue suficiente para los que nos precedieron ahora está a disposición de nosotros si somos igualmente fieles al Señor la misma gracia Dios sigue levantando hombres y mujeres por su gracia que le aman que le sirven que tienen pasión por él que viven bajo autoridad la ley del pie funciona cuando asumo mi responsabilidad es interesante notar en el capítulo 31 a Josué le dice Moisés versículo 6 bueno le dice al pueblo esforzaos y cobran ánimo no temáis ni tengáis miedo porque Jehová tu Dios es el que va contigo no te dejarán y te desamparará y llamó Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo esfuérzate y anímate y si leís el capítulo 1 vais a ver como Dios se lo dice otra vez esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todo lo que mi siervo Moisés te mandó así que la ley del pie se cumple cuando asumo mi responsabilidad hermanos amados no existe tal cosa como un siervo perezoso y fiel Dios no tiene nada bueno que decir al creyente que no se esfuerza que no trabaja que no paga el precio que no está dispuesto a sacrificar de su vida para servir al Señor para crecer en su vida cristiana y para dar de sí lo mejor vea las páginas del evangelio y vas a ver allí bien buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel sobre mucho te pondré pero al siervo malo y negligente afuera no me sirve tu vida Dios no tiene nada bueno que decir cuando yo no trabajo cuando yo no me esfuerzo cuando yo no pongo de mí lo mejor hermanos vuelvo a decir Dios quiere dar pero no regala nada su gracia está disponible a todo aquel que la quiere tomar que quiere vivir que quiere trabajar que paga el precio que asume el sacrificio no nos equivoquemos amados hermanos debemos asumir nuestra responsabilidad también la ley del pie funciona cuando vivo en comunión dice el verso 5 nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con moisés estaré contigo no te dejaré ni te desampararé josué se formó viendo el modelo de adorador delante de él en éxodo 17 como hemos mencionado en la batalla contra malé él es mencionado por primera vez y allí el combate la victoria se obtiene por la oración por la intercesión con arón y ur junto a moisés y esto nos habla del apoyo que nos brindamos en oración y en adoración unos a otros la ley del pie funciona cuando valoro la palabra de dios verso 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo moisés te mandó no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendo amados hermanos meditar es la acción de conseguir un corazón puro por medio de transformar las escrituras en mi propia expresión de pensamiento emociones y voluntad por eso esta iglesia lleva años invirtiendo y desafiando a que hagáis un devocional diario el devocional no es para que te entretengas para que te lo pases bien es alimento espiritual para tu vida cristiana la palabra de dios debe ser el alimento que entra en tu mente y en tu corazón día tras día debemos valorar la palabra de dios al meditarla entramos en un proceso mental y espiritual que nos permite asimilar la escritura para que pase a ser una parte activa en mi vida es increíble cuando uno lee los consejos que dios le da aquí a josué no hay ninguno negativo no le hace ninguna amenaza es una exhortación en positivo con una maravillosa promesa todo te saldrá bien por eso el salmo 119 versículo 15 16 dice en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras ese es el clamor del salmista y lo hago mío debes hacer lo tuyo debemos hacer lo nuestro amor por la palabra de dios pasión por la palabra de dios meditar día y noche en la palabra de dios luego encontramos la ley de los tres días capítulo 1 versículos 11 al 13 esto es interesante también y vamos a pasar muy por encima dice que verso 13 eh eh Josué mandó a los oficiales diciendo pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo preparaos comida porque dentro de tres días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión tres días los oficiales tenían que repetir repetir ese término preparaos aún disfrutaban del maná que caía que les había acompañado todos los años de peregrinaje en el desierto pero ya tenían a su disposición algunos frutos de la tierra y tenían que preparar comida ¿por qué? porque es imposible estar en pie sin alimentos porque el enemigo es fuerte y porque no podemos enfrentar un enemigo con un pueblo desnutrido tu vida espiritual debe estar bien alimentada si quieres conquistar venían tres días de espera para salir de Sitín y luego en el capítulo 3 hay otros tres días dice verso 1 se levantó de mañana a él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo y después de tres días los oficiales recorrieron el campamento otros tres días ¿por qué? bueno acá estamos suponiendo intentando sacar una lección espiritual pero yo creo que estos tres días sirvieron para que el pueblo reflexionara sobre las limitaciones personales ¿sabéis por qué? porque el Jordán estaba desbordado en esa época del año o sea que era el tiempo más inapropiado para intentar cruzarlo y Dios va y les pone frente al Jordán tres días para que mediten para que vean para que piensen yo os voy a introducir a esta tierra pero también era un tiempo de reflexión sobre la necesidad de obedecer y de hacer un autoexamen dice el verso 5 y Josué dijo al pueblo santificados porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros era un llamado a la purificación espiritual era un llamado a volver al corazón a Dios en fe y en confianza en sus promesas y en una obediencia bien dispuesta a sus mandamientos y luego en el capítulo 4 ya estoy terminando encontramos la ley del memorial o la ley del recuerdo y os invito que intentéis seguir los devocionales porque esta mañana estamos pasando muy rápido y hay cosas muy bonitas para decir sobre todo esto pero la idea aquí es que el río queda atrás cruzan el Jordán pero Dios manifiesta el deseo del que el recuerdo de esa experiencia sea algo latente en el corazón del pueblo y entonces que les dice Dios que del sitio donde el arca se había habría permanecido firme en medio del Jordán dividido mientras el pueblo atravesaba tenían que sacar doce piedras y levantar un monumento en la ribera del Jordán pero Dios también le dice que levante un monumento en el propio río ahí en el lecho del Jordán donde el arca había permanecido y aquí hay muchas lecciones pero yo quiero dejaros solamente dos la primera es que el monumento en el Jordán que sería luego cubierto por las aguas nos habla de la persona de Cristo Él descendió a lo más profundo el Salmo 69 dice las aguas me han anegado no puedo hacer pie estoy en sieno profundo el Señor bajó hasta lo más profundo para darnos a nosotros la victoria para que nosotros pudiésemos atravesar el río Jordán en seco hermanos amados Pablo dirá más tarde en romanos la muerte ha perdido su aguijón ya no hay muerte para nosotros hay un paso a la vida verdadera hay un paso a la vida eterna aquel monumento en el río Jordán lo recordamos aquí esta mañana con el pan y el vino que vamos a compartir en unos momentos la muerte de Cristo y el monumento en la ribera afuera nos habla de Cristo en el cielo en la tierra prometida en la gloria en la experiencia de vida y de victoria que cada día de nuestra vida tú y yo podemos vivir el Señor quiere que recordemos que le recordemos en esta mañana haciendo memoria de él y que le recordemos en nuestra vida diaria sabiendo que vive que resucitó que está con nosotros y que nos ha prometido una herencia incorruptible inmarcesible reservada en el cielo para vosotros dirá el apóstol Pedro años más tarde que bendición hermanos es la nuestra por eso en la batalla espiritual que libramos los cristianos debemos esforzarnos ser valientes porque no triunfaremos sin luchar no alcanzaremos la victoria sin sufrir oposición toda conquista exige un sacrificio amado hermano te desafío en esta mañana levántate y conquista entra en el reposo de Dios cruza el Jordán tomado de la mano del Señor no te pierdas nada absolutamente nada de lo que Dios ha preparado para ti que el Señor añada su bendición en esta mañana la mañana no no ¡Suscríbete al canal!